Tiene la palabra para el cierre el diputado Máximo Kirchner. Gracias, señor Presidente. Voy a comenzar leyendo, si me autoriza, partes de un libro muy interesante que es bueno para poder entender muchas veces la economía. El libro se llama Economistas contra la Democracia y es de un francés que se llama Jacques Sapir. Del 2004 este libro. El libro analiza Rusia y Argentina, el default y el tipo de políticas que se acaban de aplicar en la Argentina como ya habían fallado a fines de la década de los 90. Dice el escritor, referiéndose al caso argentino, que nadie espere sin embargo nada parecido, cuando las emociones se hayan calmado, cuando se olviden las terribles imágenes del padre con sus hijos en brazos desafiando a la policía para hacerse con unos pocos alimentos en una tienda desvalijada, los mismos economistas volverán a perorar con idéntica suficiencia. Y esto en parte es lo que pasó en la Argentina. Cuando uno mira de dónde salió la Argentina a partir del 25 de marzo del 2003 y tiene que reestructurar una deuda defaulteada, 2005, 2010, 93% de los acreedores, 7% de los buitres fuera, se da cuenta que hubo una parte de nuestra sociedad que se olvidó de esto. Y así fue que Sturzenegger volvió a perorar con idéntica suficiencia. Y volvimos a tener ante esa idéntica suficiencia los mismos resultados. Esto que estamos acá hoy no debería haber pasado ni debería haber ocurrido. Cuando discutimos buitres, lo que dijimos fue negocio el mejor, era el 7% de un 100 que faltaba. No fue una postura dogmática, cómoda, opositora, porque sí, sino porque la Argentina tenía un problema tal como describía el diputado preopinante y por eso queríamos que actuaran en consecuencia, porque si no termina pasando lo que dijo el Presidente el otro día. El Presidente, o el ex Presidente, me confundo porque ahora es Presidente de la Fundación FIFA, pero el ex Presidente de todos los argentinos, explica en una reunión de amigos, compañeros, militantes de la ex Fuerza de Gobierno, que siempre les decía a todos, cuidado que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda. No tranquilo, que hay que seguir tomando como le decían a él y no termina de decir bien la frase. Sinceramente, primero habría que ver quién es el que le decía tranquilo. Al Presidente deberíamos conocerlo, porque podría haber sido el Messi de las finanzas, Toto Caputo, Sturzenegger, alguno de ellos. Lo cierto es que también, en ese momento, que dice, también, como dice la doctora, no sobreviene al radicalismo. El radicalismo mandó un proyecto al Congreso para decir que la ley no se podía tocar, a mí me parecía que era lógico que un chico de la Matanza tiene que cobrar lo mismo que un chico del sur de la Pampa, de la Patagonia. Es no conocer lo que se gobierna. Por eso también están estos resultados. Obviamente, la Pampa, Provincia Patagónica, por ley, el resto de la Patagonia, tenía diferencias también y se cobraba más la AUH que en el resto del país, porque son diferentes los costos. Si conociera y hubiera conocido su país, realmente hubiera entendido. Y también viene con esto con el tema de la deuda, donde no se hace cargo, donde pareciera que nada sucedió. Por ahí, entre los que le decían tranquilo, puede estar el abogado Eugenio Bruno, si no me equivoco. Los bonistas acreedores de Argentina ahora contrataron a un exfuncionario de Macri para que negocie con el gobierno. O sea, la persona que tuvo la responsabilidad de armar la discusión con holdouts, PPP, que venía del sector privado, termina ahora defendiendo en la Argentina a los bonistas. Entonces, creo que este tipo de situaciones son las que realmente tenemos que ver y pensar, porque es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil decir, no hay problema. Presidente, si quiere... Silencio, diputado. No puede hablar, no hay problema, los resultados son resultados. Lo cierto es que lo que viene pasando en la Argentina es que a veces, muchas, se actuó de esta manera en estos cuatro años. Se endeudó el país de una manera irresponsable. Se tomó deuda a razón de más de 30.000 millones de dólares todos los años y coronaron con el Fondo Monetario Internacional con 44.000 millones de dólares. Y aparte, habría que ver también quién hizo la curva de vencimientos en economía o si el presidente realmente estudió por qué amontanar. Pareciera que el que hizo la curva de vencimientos, la deuda que tomaba el gobierno, sabía que no iban a ganar las elecciones. Cuando uno mira el 2019 y el 2023, la cantidad de vencimientos de deuda, eso es lo que la torna insustentable. Eso es lo que vuelve insustentable a la deuda. Entonces, lo que tenemos que ver con esto es cómo reestructuramos los argentinos, porque está muy bien hoy estar de acuerdo acá. Pero también hay que tener políticas económicas internas que permitan que esta sustentabilidad luego pueda llevarse a cabo, que podamos desarrollar un aparato productivo, darle valor agregado a través del conocimiento de diferentes situaciones a nuestra propia economía. No es con más desocupación como fue estos cuatro años que vamos realmente a poder conseguir que sea sustentable. Necesitamos que la Argentina trabaje, que pueda desarrollarse, no sólo en un sentido extractivista, sino que aparte de ese sentido extractivista en su economía también pueda darle valor agregado a los recursos naturales que posee. Y esas discusiones que van a sobrevenir a este día en el Congreso, son las que realmente van a necesitar que tengamos aquí la suficiente madurez para dar a la Argentina el volumen económico necesario. Estas políticas económicas siempre fracasaron. Y fracasan también, ¿sabe por qué? Porque, y esto es indistinto al partido político al que se pertenezca, las diligencias políticas se entregan a los economistas. O no quieren aprender, o no saben, pero no discuten. Entonces, cuando se renuncia a la acción política, cuando el político es reducido a un personaje de televisión, a su capacidad de denuncia, a su belleza si se quiere también, es donde empiezan los problemas. La política tiene que volver a estar en la Argentina y tenemos que darnos la oportunidad de poder pensar realmente un país que incluya a todos. Uno sería muy fácil acá y podría apelar a la ironía. Nosotros, como gobierno, porque recién decían, miren, hay datos, hay datos que realmente son para prestar atención. En el año 2001, previo al estallido final de la alianza, el PBI argentino era de 291 mil millones de dólares. En el 2003, era de 138 mil 755 millones de dólares, obviamente producto de la evaluación que había sufrido la Argentina al salir de la convertibilidad. Al 2015, 642 mil millones de dólares. O sea, entre el 2003 y el 2015, el PBI de la Argentina creció 500 mil millones de dólares, 500 mil. ¿Cómo lo dejan en el 2019? Con 451 mil millones de dólares, 200 mil millones de dólares menos en el PBI argentino, sin poder producir. Diputado, diputado de Iglesias. Bueno, está bien, entiendo, 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 comprendo, comprendo, comprendo. Bueno, como siempre, pero vamos a seguir, yo así los datos y vamos a hablar un poco de otras cuestiones. La realidad es que tenemos que sacar a la Argentina de este lugar y darle esperanza a nuestra gente. Acá uno podría venir fácilmente a hacerse el gracioso, a reírse, agarrar una mierda, llenarla de estiércol y regularla para todos lados. Y con mucha autoridad porque fuimos los que desendeudamos a la Argentina. 2005, 2010, 70% de quita, Fondo Monetario Internacional, 11 mil millones de dólares. Y resulta que algunos todavía, en vez de poder discutir maduramente, quieren hablar arriba de las voces de los otros. El problema es que uno siempre vive escuchando voces y hace mucho tiempo que acá no se escucha una palabra en serio, que es defender los intereses de la sociedad argentina afuera del país. Y eso es lo que vamos a ir a hacer. Ese es el problema. Porque esto que estamos haciendo acá no significa darle un cheque en blanco ni patente de corso, ni al presidente, ni a la vicepresidenta, ni al ministro de Economía. Le puedo asegurar que no vamos a votar nada que no signifique una buena negociación para el pueblo argentino cuando llegue la oferta que se haga en el exterior. Porque ahí nos metieron. Y ahí nos llevaron de vuelta. Y hasta entonces, como decía recién el diputado preopinante, estoy muy de acuerdo con que la bicameral de la deuda se ponga en marcha. Muy de acuerdo. Cuando quieran la ponemos en marcha y empezamos a ver cuál fue el proceso de endeudamiento y la trazabilidad de ese endeudamiento en la Argentina que va a ser muy sano para conocer cómo funciona nuestra economía. De eso no hay ningún tipo de problema. Luego, y para terminar, la lógica de la negociación que va a llevar adelante la Argentina tiene que ser muy simple. Porque lo dijimos hace mucho tiempo y quedó demostrado. Porque ni siquiera pudieron hacer cerrar los números con la gente afuera. Lo que tiene que hacer la Argentina, lo que tienen que hacer sus representantes en esta negociación, es que los números cierren con la gente adentro. Simplemente eso. No se trata más que eso. No es tan difícil. Entonces, yo saludo la actitud de gran parte de la oposición de acompañar hoy. Me parece correctísimo. Pero también, no solo se trata de acompañar hoy, sino realmente de poder diagramar un país real que pueda producir y hacer frente a los compromisos externos que se asumieron para poder, de esa manera, sacar de una buena vez por todas este tema de discutir cada tanto la deuda en este Congreso. Debe estar harta la sociedad de este tipo de situaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerla de pie y no solo poder buscar hoy una síntesis, sino que también tenemos que buscar una síntesis en las políticas económicas que necesita nuestro país. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno se para en la pose, como decía, no, el cepo, el cepo, y lo termina haciendo, se da cuenta que aquella medida política que era para cuidar la divisa extranjera, no era un capricho ideológico. No era de crédito ideológico, era de que la Argentina realmente necesitaba para afrontar sus compromisos externos. Y mire cómo será para ver cómo terminaron los dos gobiernos en sus últimos meses. Nosotros afrontamos un vencimiento del BODEN 15 de 6.800 millones de dólares en octubre o en agosto de ese año. Y ofrecimos pagarlo incluso en febrero y marzo. Y pocos acreedores vieron porque confiaban en el país. Y acá terminamos con un ministro reperfilando una deuda en pesos. Eso también habla clara de responsabilidades. Es verdad, los hay más y los hay menos. Pero que hay responsabilidades en el endado de viento argentino, no hay dudas. Y si hay un nombre y apellido en ese sentido, que realmente tuvo un desparpajo y cuando uno escucha las declaraciones del otro día no puede más que indignarse porque ni siquiera asume y le echa la culpa a su propio partido político, Mauricio Macri. Entonces creo que aquí lo que tenemos que hacer es decirle nunca más a la deuda externa y empezar a elaborar entre todos una política económica que elimine de plano y de llano para adelante este tipo de problemas de la sociedad. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.